¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos que viejetas! ¡Aaaaaaah! ¡Mi pizula! ¡Cantado! ¡Volvete! Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Bienvenidos a mi canal una vez más, mis pequeños y pequeñas detectives. Oh, Dios mío, creo que eso suena bien, ¿verdad? ¡Habla bien, hija de pu...! Fue un mensaje del Ministerio de Educación. ¡Ay, pero qué joder! Es el chino este. Es un jugador pro, realmente no sé cómo se llama porque está en chino, obviamente, yo no sé chino. Y vamos a ver qué tal lo hace, chicos. Vamos a ver qué tal lo hace. Como pueden darse cuenta, la skin es de un tipo de rey, un príncipe rey, ¿no? De la era monárquica, por así decirlo, y se ve bastante genial, decirlo, ¿verdad? Se ve genial. Muy, pero muy bonito. Y si le vieron la cara, no sé si mostraré la cara ahí, pero parece como chuggy, o sea, solamente tiene un ojo, este... Solamente se le ve un ojo, mejor dicho, de color azul. El resto... El otro ojo ya no se le ve. No hay aquí este... No hay benevolencia. El chino este no es benevolente, chicos. Es implacable. Es una máquina de matar, nada más. Nada de que te haga aplausos ni nada por el estilo. Eso es lo que no entiendo de algunos supervivientes. Que quieren ver a un cazador friendly, o sea... ¿Cuál es el punto de que quieras ver a un cazador que sea friendly? Cuando yo juego como superviviente, a mí me desagrada que un cazador sea friendly, porque yo entro con las ganas de quitear al cazador. De ver que no hay problema. Oh, Dios mío, un Doom Shock bellísimo, un Doom Shock. Lo derribo de una... Eso puede significar toda la partida de por sí, ¿ya? Que le haga un Doom Shock ya significa ya toda la partida, ya. Literalmente. Fue un golpe de suerte, ¿eh? Y como iba diciendo... Como iba diciendo este, en lo personal, no me gusta ver a un cazador que sea este. Friendly. Prefiero que los cazadores jueguen para cazarme y ya está. Porque eso es la divertida del juego. Ver cuándo puedes quitar un cazador y tal. Es más, si pudiesen dar una opción de que el cazador es friendly y te pudiese decir, yo lo haría. O sea, sin pensarme las veces, me largo de la partida. Pero no... Como no se puede, pues este, ya está. Simplemente hay que quedarte ahí y esperar. Morió el Adan, sir. WTF. No lo fueron a salvar, ¿eh? Por la mañacería que se le ocurrió hacer de quedar separada. Por esa razón nomás morí primero, ¿eh? Y con razón, ¿eh? Yo no la salvaría tampoco, ¿eh? Si es esa tontería, yo no la salvaría, la Dancer. Sinceramente. Pero consiguieron salvar a la coordinadora. ¿Y eso crees que no? Está bien. Hay una priestess, se nota que es una priestess. Las priestess parece que van a... La priestess, mejor dicho, va a ser muy problemática. Utilizó la pistola muy temprano. Y como pueden darse cuenta, chicos, este, la coordinadora tiene una skin. Que es la skin de San Valentín, que hasta donde sé, creo que la implementaron el año pasado en la versión china nada más. Pero en la versión global nunca llegó a esta skin. Por lo tanto, para las personas que solamente jugaban en la versión global, nunca vieron la skin. Pero parece que la van a implementar ya. En esta nueva esencia que viene dentro de unos días, junto con el nuevo cazador. Pues, este, el mercenario y la coordinadora, al ser un personaje del ship, pues, este, los van a... Les van a dar una skin. Pero eso es como temática de San Valentín y ya está. Y pues eso. Qué fastidiosas son las, este, las shaman, eh. Se quedan paradas, eh, sin hacer nada. Sin hacer nada. Ojalá que le caiga ese, eh. Ah, le cae al final, muy bien. Castrosas, son castrosísimas las shaman, eh. Se quedan paradas para estar fregándote, literalmente. No te dejan ni siquiera agarrar al superviviente porque ya te liberan. Y lo peor es que ni siquiera el stun te dura, este, tres horas. Te dura un microsegundo para que lo vuelvas a tirar rando con el superviviente. Sí, a lo mejor es hacerse ese shaman y ya está, eh. Y, este, también lo que he escuchado por ahí es que van a meter lo que es un... Nerf a la priste, a la priste, digo, a la shaman y al prospector. A esos dos personajes les van a meter un Nerf. Y también lo van a balancear un poco más, este, a este nuevo cazador, el Lovecry. Pues, este, le van a hacer algunas modificaciones. Castrolito no sé si será un Nerf o si será un buff. Porque a mí, lo personal, me parece que lo han balanceado más que nada. Pero vamos a hablar de lo que son, este, los cambios, o mejor dicho, el Nerf en la Enchantress. Parece que los desarrolladores han dado cuenta de que esta nueva temporada ha sido más que nada para los supervivientes y para los cazadores nada. Y eso se puede dar, y eso se puede notar en la disminución de cazadores. Entonces, muchos cazadores han dejado de jugar debido a estos dos nuevos procesos que han sacado. Ya que son, en su mayoría, muy castrosos. Son muy fregados, es decir, verdad. Muy buen prospector que he visto en Ranked. Son fregadísimos, hacen perder muchísimo tiempo. Y es que ahora con los nuevos cambios, este, a la Enchantress. El Macaco se lo van a reducir a 10. El, este, al prospector, sus imanes se los van a reducir a 10 también. Solamente va a poder utilizar 10 por partida. Eso, ¿quieres que no? Está bien, al menos para mí como Mindhunter me parece bien porque son muy castrosos. He visto prospectors que son buenísimos. Y en realidad prácticamente te malogran la partida completa porque no te dejan ni centrar al superviviente. Te lo liberan cada rato. Si vas por ellos, este, quitean. Tienen la bull escapista y se van a otro lado. Y luego se acercan y así constantemente. ¿Y crees que no hace tiempo que te hacen perder? Mientras lo sigues en el prospector y lo derribas. Al superviviente que se tiraron en el suelo le da tiempo para levantarse. Y eso, ¿quieres que no es muy fastidioso? ¿A él le da? No, no le dio. No le dio, eh. No le dio la Enchantress esta. Me encantan esos colores de color dorado, esos matices dorados, esos adornos. Se ven genial. Miren la cara, la cara es como de Chucky, ¿verdad? A ver, quiero retrocederlo, quiero verlo más detenidamente. Como pueden darse cuenta aquí, solamente se le ve un ojo y el otro ojo como que no lo tiene, ¿verdad? Esta cara se ve muy creepy, ¿eh? Esta cara se ve muy creepy. Ya me cansé de las cazadoras que tienen estas skins, que son muy bonitas y muy llamativas, ¿sí? Pero que no te inspiran terror, o sea, no te inspiran este respeto. En cambio, esta skin, sí, te inspira miedo, te inspira el respeto. Te dices, no, no me acerco a este tipo porque en realidad su cara da mucho miedo. ¿Y si crees que no está bien? Al menos esta Identity parece que quiere regresar a sus orígenes, entre comillas. ¿Qué? Pero bueno. ¿Quién queda? Las priestas, ¿no? Oh, Dios mío, las priestas. Las priestas también son otras, son castrasísimas, a decir verdad. Hacen perder tiempo. Y no es porque sepan jugar, o al menos este... La mayoría no sabe jugar, solamente es poner portales. Que lo que hacen es este... Alargar su muerte, o sea, alargan la muerte. Te hacen perder tiempo. Y con un poco de suerte incluso se pueden escapar por las cotillas. Pero fuera de eso, ¿no? Y este mapa también es predilecto de las priestas, a decir verdad. Muy predilecto. Son fastidiosísimas. Bueno, sí, sí he visto también una priestas, que es top. He visto gameplays también de la priestas top número uno de China. Y esa priestas sí es buenísima, ¿eh? La manera en cómo pone los portales y en dónde los pone... En serio, son muy buenas, ¿eh? Muy, pero muy buenas. Te das cuenta de que es una muy buena priestas. Porque usa los portales de manera inteligente. Aún así, con el nerf que le ha metido, parece que al chino no le preocupa. Y es igual para él. Ahí está la priestas. A ver si la va a adelgazar. Si tiene la escotilla por allá... Ya se le escapó, ¿eh? Ya se le escapó. Sí, hasta el chino este está que se... Está que se agobie. Ah, se le escapó. La mala suerte, ¿eh? Ok. En Arms Factory, ¿no? Sí, en Arms Factory. También los cambios que le van a meter al nuevo cazador. Creo que van a ser este... Va a empezar con tres árboles. Ya no va a empezar con una en cada partida. Pero también los árboles que hay en el mapa ya no van a ser diez. Ahora van a ser ocho árboles por mapa. Pero eso sí, vas a poder seguir plantando y tal. Y también este, la velocidad de las almas. La velocidad de atracción de las almas se va a incrementar. La velocidad nada más. Y también su distancia se va a expandir. Creo que la han balanceado, supongo yo. Creo que eso está bien. ¿Qué? ¿Qué pasa con esta doctora? Ah, estas graciosillas, este. Que buscan cazadores friendly. O que solamente quieren ver la skin y tal. Siento que este chino la aburra a esa gente, ¿eh? Este chino piensa como yo. A la aburra a ese tipo de supervivientes que se regalan. O que quieren buscar un cazador friendly. Tiene el diente desactivado, muy bien. Me encanta ese efecto que tiene las ramas. ¿Es de color dorado? Se ve genial. Uh, oh, muy bien. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Me molirió con el alma ahí, ¿eh? Le dio duro contra el muro la shaman este, ¿eh? Duro contra el muro, chicos. Este chino es mejor. Es de los que lo siento primero y ya está, ¿no? No le importa si rescatan al otro. Hay otros chinos que son top hunters. Y prefieren este, dejar el supervivientes que arriba, ahí tirado. Y ver si vienen a rescatar al otro. Ok. Ahí desarrolló su otra habilidad, ¿verdad? Sí, desarrolló su otra habilidad. Van a rescatar al enchantress. Muy bien. Uh, casi le da ahí. Casi le da. Muy bien. Esas ramas también, lo bueno de que no haces esa habilidad, es que si, por ejemplo, te toca un Lucky Guy que se cree jardinera y saca caja de herramientas y te pone a desmantelar de todas las sillas y cuando tú no te prohíes eso, solamente llevas ese excitement, pues con la habilidad de las ramas, este, ¿quieres que no? Si hay una silla que no está todavía desmantelada, la vas a poder llevar al superviviente más fácilmente, ¿verdad? Porque solamente sigue directo y ya está. No hay ningún problema. Ya se puso, la silla sigue siendo igual. ¿La rescataró? Ok, la derribó muy bien. Ah, eso es lo que odio de esos supervivientes. Seguro es una doctora con la build de curación, ¿eh? Creo que sería mejor que muera la doctora primero, ¿no? Porque va a ser bien castrosa esa doctora. Pesada. Como ese tipo de supervivientes, ¿eh? Que se curan rápido. Muy pesados, ¿eh? Ok. Empiezan las vueltecitas, ¿no? Lleva la rama de arriba y la llama de abajo, ¿no? Sí, tiene para tapar las ventanas. Terror shock. Creo que a la doctora le quedaba un centón, ¿no? Si no me equivoco, le quedaba un centón. Oh, si era el último. Creo que este es el último, ¿no? Ah, sí cayó. Muy bien. Genial, genial, chicos. Tengo un arbolito. Uh, lo agarró ahí. No, casi, ¿no? Casi, casi, casi. Ah, muy cerca sube el alma, ¿eh? Si no le dabas ahí. Igual le conseguí de arriba, eso está muy bien. Ah, está baila por dalitos. Es pesada. ¿La dio? Sí, la dio. Creo que le diplicó este mis por tú. Creo que sí, ¿no? Ya ¿Dónde está el sentón? ¿Dónde está el sentón? ¿Qué hay sentón? ¿Primero sentón de la prestas? Pero, ella puede subir una tanca, que es bueno Ramita Tiene cerca, tiene el diente desactivado, tiene cerca a esta gente Este último superviviente que queda lo tiene cerca, ok, era el explorador con razón Un Doom Shock Qué salado tienes que hacer para que te des el golpeo y te dé arriba de una Un Doom Shock te puede cambiar toda la partida, eh Si eres superviviente te lo puede cambiar completamente Porque ya le estás dando ventaja al cazador, ya Ok, chicos, este, parece que eso ha sido todo Ha durado 13 minutos, hay un video que hace 25 minutos, pero en realidad me da huevo a comentar 25 minutos Y solamente es para mirar, creo Así que quizá algún otro día la esté subiendo Y pues eso, chicos, este Le diríamos dejando por aquí hasta el día de hoy, ojalá que les haya gustado No se olviden de dejar su like, su comentario y suscríbanse si no les dan para más contenido de Identity por el canal Hasta la próxima, chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!